Hola Melody Chan, Melody Chuan Andrés, gracias por ese arco y burrito Igor te agradece, muchas gracias Andrés No me sale la voz Gracias Andrés, gracias Andrés, un bechito, un bechito de Igor Muchas gracias Andrés Mira por ejemplo, otro pata que se crea cuenta para molestar, listo, calladito No me moleste en absoluto, gracias Andrés Gracias Taping, taping Saludos para Diego Hola Diego No he traído a Goldberg Chupapis Ni a Golding, a ninguno de los dos Un tambor Vamos a peinar en la oreja al burro Que rico Que rico Que rico Chupapis Que rico Chupapis Una peinadita de oreja Eso burrito Y este random Martín Guerrero Este random tiene las vistas que te cagas por tener Re contra random Re contra random, como ves Con las vistas que ella quisiera Bechito Pa' mi burrito Cálmate Igor, cálmate Me desespero Me desespero Me desespero Me tiembla la mano Chupapi Ahí me tiembla la mano Cálmate burrito, cálmate Vamos a peinarte la orejita Se enoja Igor, se enoja Le voy a dar la murcilla dice Los 30 centímetros de murcilla No Igor, cálmate Chupapi Cálmate Ay que rico Está como perrito cuando le rascan la oreja Ay Está como gato, como gato Como gato, está como gato Igor Cálmate Bueno Pechito pa' Igor Chau chau chupapis Igor se despide Voy a estar acá Al costadito Gracias Andrés Vamos a dejar descansar Igor Un ratito Gel Vamos a hacer gel Pero si puede encontrar mi gel Déjeme buscarlo Primero le dejamos a Igor Porque Se vaya a manchar A ver, déjeme buscar mi gel Ah ya lo encontré Ay conchito vida Casi se cae Casi se cae Ya vamos a agregarle un poco de gel Ok Listo para el gel Vamos a diferenciar un par de Losers Hola hola Y este gel Va para tiktok Va para tiktok también Va para tiktok también Si quieren audífonos chicos Úsenlos Que es otra cosa Que es otra cosa Con audífonos Con audífonos se escucha mucho, mucho mejor De los de pocoyo Yo las hago y tu las ves Como me decía mi mamá Andrés muchas gracias por esa rosquita Hoy ¡Shhhhh! Vamos a empezar a decir nombres Para que los haters Vayan a buscar a que el marido Los ponga en 20 uñas Se van a aburrir mis queridos haters Y van a buscar quien se las empuje en otro lugar Andrés, muchas gracias Así que vamos a empezar con los nombres Héctor, Jesús Matías, José Jesús Osito Palocito Gabriel, Luis Escriban sus nombres Los que me apoyan Así los haters se aburren Y se van a buscar marido a otro lado Hola, Roma Leonardo Lisette Escriban su nombre Matías Ángel Piero Hola, Lucha Hola, Andrés Hola, Diego Estefano ¿Qué tal? Hola, señorita Ale Alex ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sandra Leslie Michelle Bienvenida Ani Ani Nayeli Y Alexia Bienvenidas Hola, Jean-Pierre Hola, Elias Hola, Oscar Ale Buenas noches Buenas noches Fabi Hola Javier Gracias por el osito Hola, Pablito Fabricio ¿Qué tal? Andy Micaela Linda Micaela Buenas madrugadas Hola, Sebastián Ale Javier y Sebas Kiarita Muchas gracias Ángel Hola Pepe ¿Qué tal? Maite ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Sebastián De parte de Osito Perú Hola, Leandro Hola, Maite Natalia Hola, bienvenida Feliz cumpleaños Nuevamente Sebastián Hola, José Valentino Anthony Bienvenidos Hola, Estefano Hola, Ronnie Osvaldo Gracias por esa rosita Andrés Gracias por ese arco y flecha Andrés Osvaldo Muchas gracias Tracy ¿Cómo estás? No te pongas triste Tracy Hola, Frankito Jennifer Buenas Bienvenidos a todos Son más de dos mil trescientas personas A las tres veinte de la mañana Hola, Luca Hola, Joaquín, Sara Hola, Adrián Jere Malcom Renato ¿Qué tal? Hola, pits Hola, Jere Hola, Jere Hola, Jere ¿Qué tal? Hola, Buca Hola, Ale Nuevamente ¿Cómo estás? Señorita Ale José Luis, gracias Hola Harold, Marisol, ¿qué tal? Hola, hola Alan, ¿cómo estás? Hola, hola, un momentito Ya está, hola, hola Mi papá que me grita porque dice que el agua se ha estado pasando Pero yo no he usado el baño Último Así que le he dicho que se fije bien quién lo usó Y que no grite, que no es necesario Hola, Piero Hola, hola No, sino que la llave del agua del water No cierra bien Y el agua se sigue pasando Y nosotros tenemos medidor de agua acá Y se cobra más Y mi viejo está gritando por eso Hola, Luis ¿Cómo se ve? ¿qué tal? A ver Fútbol player Juan Dice, ni en tu casa te conocen Pero aún así Estás acá en el en vivo Aún así estás acá en el en vivo Rajando Si no me conociera nadie Si no me conociera nadie ¿Qué haces en este en vivo? Junto a otras dos mil cuatrocientas personas ¿Qué haces? Si en segundo no me conoce nadie Sigamos diciendo nombres Ale, yo también te quiero mucho Andrés, gracias Hola, Josué Hola, Carla Todavía Hola, Rubén Andrés Manu Gracias por esas rositas Feliz cumpleaños por tercera vez Sebastián Buen viaje Diviértete en Cusco Respondo a todos los comentarios que leo Hola, Denise Hola, hola Hola, Manu Hola, Adrián Artur ¿Por qué el hate? Porque hay mucha gente que no sabe ser feliz Y les jode que a otros les vaya bien Y como no soy mujer No soy una mujer guapa que se quieran levantar O a quien les rueguen por atención A mí se me cae todo el hate completo Porque si fuera una mujer que obviamente Otra de las tiktokers lindas que hacen ASMR Que es súper rarida les van a hacer caso No, ahí se estarían dando besitos y cosas Pero como soy hombre Chancadito y gay Peor Me dan con palo Igual siempre buscarían una forma o motivo por el cual molestar Fernando Marisol Nicolás Saludos para tu papá, mi tocayo Hola, Marisol Hola, Marisol Sí, chicos Porque ya no queda mucha batería Queda 20% No, Shinobo No soy el Osito Lima Soy Osito Perú Hola, Lucas Hola, Joshua Hola, hola Hola, Elías Hola, hola Bienvenidos Esto es gel para el cabello Mi papá va a amar esto Saludos A ver un momentito Y lo malo es que creen que por hacer contenido en internet tienen derecho a tirar gay Sí, 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 hay mucha gente que es así Pero bueno Sí, ya vi Spider-Man Excelente Saludos cordiales Oliva Saludos Manu Gracias por esos Tiktokas Te amo, Osito Perú Muchas gracias por el cariño No, no soy Osito Lima Muchas gracias, Kevin Castro Sí Tengo un poquito de gel en la barbilla You were right Pero si existe Amiguito Ni siquiera es gracioso tu chiste Más hombre que tú, David Y de lejos I'm fair Tienes que aprender a leer, amigo Tienes que aprender a leer De forma urgente, de verdad Aprende a leer de forma urgente Gracias, Chloe Por el cariño Bienvenido, César Bienvenido Bienvenido Hola, Franco ¿Qué tal? No, amigo Ahora estoy juntando Para el iPhone 13 Pro ¿Cómo? A ver Soy nueve en el live Porque dicen que su actitud es el problema Franco Te comento algo Los que no tienen amor propio O los que vienen a insultar Cuando hablan acá Se chocan contra un muro Creen que porque uno es gordito O gay O chato Lo pueden vacilar Y creen que yo me voy a poner a llorar O me voy a quedar callado Se les olvida que tengo 37 años Y que me gusta poner en su lugar A la gente malcriada La gente que no tiene amor propio También toma como soberbia O como ser creído Cuando una persona Se da a su lugar Y se hace respetar Si eres inteligente Te va a tomar solo Cinco minutos Darte cuenta De que la gente que tira gay Es gente que no sabe ser feliz Ahora me dicen Yo soy feliz si te tiro gay No ¿Sabes por qué? Una persona feliz No vive Criticando a gente que no conoce ¿Sabes por qué? Porque no desperdician su tiempo Haciéndolo Ahora me dicen ¿Y por qué te tengo que creer a ti? No me creas a mí Debes tener Figuras de autoridad Mayores Pregúntele a tus abuelos Pregúntele a tu mamá Si tiene más de 35 años A tus abuelos Dile ¿Qué opinas de una persona que critica? Dile Y lo primero que te van a decir Gente infeliz Hijo Gente infeliz Nieto Para que uno sea feliz Tienes que enfocarte en tu vida No en la de los demás Así que Si quieren No me crean a mí Pregunten A cualquier persona ¿Qué opinas de una persona que critica? Y escúchalos Y ahí vas a ver Como digo No me tienen que hacer caso a mí Pregúntele a cualquier figura de autoridad que tenga Le va a decir lo mismo Una persona feliz No critica Miren Si yo de repente Hiciera contenido Que incite a la violencia O si yo fuera machista O X Ahí sí dime Hoy estás hablando pichuladas ¿Saben lo único que yo hago en TikTok? Yo bailo Converso Y juego Dime En qué les afecta Que yo baile Que yo juegue O que yo converse En nada Si yo hiciera Perdón Hiciera Hiciera apología A una cosa A una cosa en absoluto Ahí sí no Pero no Yo simplemente comparto lo que me gusta Y ya chupapis Es eso Amiguito Para verte Qué es mi contenido Puedes dar clic En mi perfil Y tomarte unos 5 minutos Y vas a ver De qué va mi contenido Gracias Actualmente estoy en Barranca David Probablemente hablas por experiencia ¿Verdad? Golosa Qué bien Me parece muy bien David Me parece muy bien Que hayas probado Carne extranjera Juanín Si he estado haciendo en vivos Cómo generas ingreso Si también gastas bastante Porque se gana bien Pues No tanto Pero sí se gana bien Es que por momentos Te llegan donaciones fuertes Una donación fuerte Prácticamente cubre Todo mi mes de gasto Es que siempre le voy a contestar A todos Gracias Así es Estamos cerca Trata de llamar gallinas ¿Qué opinas de las artes marciales? Yo practiqué karate Por 6 años Osvaldo Gracias por ese arco y flecha Muchas gracias 2000 gallinas Willy Relájate Willy Yo te voy a hacer que te relajes A las buenas O a las malas Así con esto Si no te relajas con esto Te vas a relajar con esto William Así con los dueños Y te vas a relajar Así que no te preocupes El osito primero está suave Y luego está fuerte Y luego está fuerte Y luego está suave De nuevo Y luego está fuerte Algunas de las cosas Te van a gustar Yo soy serio Siempre Willy Willy Así es Junior Mientras vas macho Más rico Buenas noches Otra palmadita Esto a mí me relaja Cada cierto tiempo Tiene que ser buena Espérate Así Epa que rico Otra más Tiene que sonar así Si no No es bueno Así tiene que sonar Mira a ver Otra cuenta creada Para intentar molestar Amiguito Sigue creando cuentas Mil cuentas Si tú quieres Eso ayuda bastante ¿Sabes por qué? Porque igual jalan A mi perfil A que la gente venga Pero si te crees Mil cuentas Igual te voy a silenciar Pero sigue creando Ah no Ya me voy Unos minutos ya Sí amiguito Este en vivo Ya ha durado Casi tres horas En cinco minutos más Se cumplen las tres horas Oye sí Estoy sudando Sorry ¿Cómo se siente salir En la tele Con el gran J.D.? De puta madre Perdónenme Pero Se siente Excelente O sea Conocer a J.B. Fue Uff Sí Yo voy a estar En Arequipa Todo un mes Esperemos Que mamá polar Quiera hacer videos Conmigo Esperemos Esperemos Voy a llevar A Igor A Igor Lo voy a llevar A Lo voy a llevar A Igor A Arequipa El burrito Del osito Le voy a contar Un secreto A Igor Él sí guarda Secretos Mejor me lo dejo 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 No me digas Te ha sorprendido Mira por ejemplo Acá Este El guapo 19 82 82 Que obviamente Es un meme Una persona Sin el suficiente Amor propio Como para poner Su foto En el perfil Dice Caes mal Pero estás En vivo O sea Prefieres Quejarte Como perra En vivo Que simplemente Hacer algo Más coherente Cuando una persona Te cae mal Ni siquiera Te quedas A verla A mí Alguien Me cae mal Zafa En una Como puede haber Gente tan Cojuda Que dice Caes mal Y aún así Te quedas Por eso es que Pero está Jodido Porque hay gente Que No es coherente Con lo que dice Si algo no te gusta Amiguito Pasa página De verdad Hay que pensar Antes de escribir Hay mucha gente Que no entiende Isaac Sigo aumentando Seguidores En este En vivo Se han ganado Mil seguidores Vas a caer Osito En tu cama Cuando quieras O en la mía Tú dirás Mientras que te hago Piojitos En tu cama Cuando quieras Pero te comento Que también Muerdo nunca Así que Prepare esa cola Que si te muerdo El cuello Como gato No te suelto Mamá Polar Está en vivo A ver Déjame ver No Ya se fue A dormir Erga Está bien Reñido Colmer Lo he dejado En lima Chicos Amiguito Busca en Google Tampoco voy a estar Respondiendo Cada pregunta El en vivo Ya está pronto Acabar No puedes Es que preguntan Cada cosa Ahora me van a preguntar Cómo se llama Qué edad tiene Amiguito Yo no sé Sobre otros Tik Toker Ya te dije Que no está Conectada También no me pidas Su número De DNI Qué color Es su favorito No pasa nada Chupapi No pasa nada Ni siquiera Te he silenciado Ni bloqueado No Yo no hago cosas Porque me reten Así que no pierdan Su tiempo Ah no He enojado Para nada Ay Me duele la cola Tengo que estar sentado Es que esta sí Es súper incómoda Es de Madera No A ver A ver Mañana Sí Turmenta Un momento Un momento Un momento